Música Gracias estudiantes del séptimo grado, en este instante vamos a trabajar de una forma diferente Sin antes agradecerles a nuestros suscriptores, a Josué Israel Rodríguez, también a Oscar Campos Saludos especiales a Alicet Sánchez, también tenemos por ahí, tenemos a Carlita Alonso Heredia También tenemos a Dani Aguilar, Elizabeth Amaya, Lili Recinos, Cecia Mariena Alfaro, Jennifer Yamilet Y nuestra suscriptora Mila Así que para todos ellos, saludos especiales de parte de su servidor Prof. Gerald Que siempre revisa los mensajes en el canal Bien, vamos a entrar de lleno, déjame decirte que este contenido realizamos la primera parte del pre-saber Y está unido al contenido 1.1, es decir que el 1.1 y el 1.2 del pre-saber están en un solo video Por eso te voy a dejar el link por acá Vamos entonces a trabajar, nos dice, representa la igualdad matemática de las expresiones que están en las siguientes balanzas Veamos las cuatro balanzas que aparecen ahí Sencillamente lo que vamos a hacer es representar la igualdad de este miembro y el otro miembro o el otra parte donde se encuentra la balanza Bien, si lo representamos de forma algebraica, esto nos quedaría x más 8 igual a 10 Y ahí tenemos la igualdad matemática de dicha expresión Para este caso nuevamente vamos a representarlo y tenemos 4x más 3 es igual a 39 Bien, vamos entonces a literal c Vamos a igualar esta expresión matemática de esta forma Fíjate, tengo acá 3x y tengo el valor de 6 Y acá tengo 8 y el valor de 4 Entonces nos quedaría 3x más 6 es igual a 8 más 4 Esa sería la representación de la igualdad Y para el caso de literal D Tenemos 4x y el valor de 2 Este es igual a 2x y aquí está el valor de 6 Entonces expresémoslo matemáticamente o algebraicamente Tendríamos 4x más 2 es igual a 2x más 6 Y así terminamos este contenido solamente y vamos a resolver los ejercicios De una manera muy sencilla Por eso el tema es la igualdad de dos expresiones algebraicas Gracias nuevamente, bendiciones, saludos y seguimos actualizando A los chicos del séptimo grado